Acepta el recaudador de rentas en Playa del Carmen que el caso denunciado ayer no es el único acto de corrupción hecho contra pequeños contribuyentes de parte de empleados de Hacienda Estatal, quienes pedían dádivas a cambio de favores burocráticos, aprovechándose de la ignorancia de estos en materia fiscal. Arturo Castro Duarte, recaudador local, dio a conocer que ya se ha removido del cargo a Francisco Cruz, funcionario corrupto de Hacienda Estatal en Playa del Carmen, que ya fue puesto a disposición de la Contraloría Estatal tras haber sido denunciado por una ciudadana ayer ante la cámara de micrófono de Canal 10. Además, aplaudió que esta denuncia ciudadana, que destapó la cloaca de corrupción que estaba realizando el que era asesor de este módulo de Hacienda del Estado, Francisco Cruz, pero negó que la dependencia esté manchada, pues dijo se está actuando de manera rápida y resolutiva. El funcionario, a partir de la entrevista que tuvimos con ella el día de hoy, está siendo investigado. En un rato más turnaremos el acta a la Contraloría del Estado para que le dé seguimiento. Quiero comentarles que aun cuando este es el primer caso público que me corresponde enfrentar como recaudador de rentas del Estado, ha habido tres casos anteriores que hemos atendido y en los tres casos hemos turnado los expedientes a la Contraloría y en todos ha habido una respuesta importante y positiva en beneficio de la ciudadanía. En uno de los casos, la persona que fue de alguna manera denunciada por nosotros ya no colabora en la oficina de la recaudadora y en dos casos más hubo castigos ejemplares para los empleados que incurrieron en irregularidades. Por último, el recaudador exhortó a los ciudadanos que quieran denunciar casos similares para que se vayan directamente a su oficina, en donde aseguró serán atendidos personalmente por él y los recomendó a que no caigan en engaños de malos funcionarios públicos que les prometan hacer favorcitos a cambio de dinero porque sencillamente los impuestos no son negociables.